¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, soy José y bueno, hoy vamos a cambiar un poquito lo que es la temática del canal porque siempre estoy hablando de perfumes que me gustan, que me vuelven loco, perfumes que he descubierto, que no conocía y que me encantan pues hoy vamos a hacer algo diferente, hoy os voy a decir unos cuantos perfumes, una selección que he hecho de perfumes no son todos, pero sí unos cuantos que no me gustan, que no los soporto, sea por el motivo que sea porque no los disfruto, porque la gente cuando yo los uso la reacción que tienen no es buena o no es la que yo espero ¿de acuerdo? No le gusta mucho a la gente estos perfumes en mi opinión y a mí tampoco me gustan porque no son aromas que yo disfrute como digo, así que vamos a ver qué perfumes no os recomiendo, empezamos ya Bien amigos, pues vamos a empezar con esta selección de perfumes que no debería haber comprado, me arrepiento muchísimo de haberlos comprado o que no soporto, no me gusta como huelen y no los disfruto en absoluto El primer perfume que os quiero presentar es Eternity de Calvin Klein pero la versión Eau de Parfum la Eau de Toilette, que también la tengo, esa sí que me gusta, esto huele a manzana, tiene cuero, tiene lavanda tiene unas notas muy simplonas, es una fragancia sin gracia ninguna, es decir, esto no tiene brillo, no tiene alegría no es un perfume divertido, es un perfume que es apagado, un poco tristón yo me lo pongo y es que me pone de mala leche, de verdad, me cambia hasta el carácter no me gusta en absoluto, a mí me gustan los perfumes que cuando yo me los pongo me cargue las pilas me dé ese empujoncito por la mañana para yo ponerme a trabajar y estar a gusto oler un perfume que yo diga, guau, que bien huele, ¿no? y si encima después viene alguien y te dice, oye, que bien huele ese perfume pues bueno, entonces ya es la bomba, pero con esto no ocurre nunca es un perfume que en mi opinión no gusta a los demás al menos esa es mi experiencia, yo cada vez que lo he usado, la gente no le gusta este perfume entonces no os lo recomiendo, respeto muchísimo si a alguno de vosotros este perfume os encanta igual que con todos los que voy a presentar hoy, si os encantan los perfumes que yo voy a sacar hoy lo respeto profundamente, de verdad, pero a mí no me gustan y ya está así que nada, no os recomiendo que compréis Eternity de Calvin Klein, la versión Eau de Parfum bueno, pues vamos a continuar con otra fragancia que no os recomiendo para nada en este caso es una fragancia súper económica, es de Zara pero aún siendo económica, no merece la pena gastar los 10 o 15 euros que pueda costar esto para comprarla, de verdad, no os la recomiendo y es Zara Rich Leather madre mía, madre mía esto no hay por dónde cogerlo en mi opinión tampoco esto es una especie de intento de clon de Cruyda Ventus pero que no lo han conseguido es decir, igual como en Vibrant Leather sí que te puede recordar un poquito a la de Cruyda Ventus en este caso no aquí han hecho una mezcla de notas pimienta rosa, un poquito de cuero, no sé qué un poquito de esto, un poquito del otro y al final han conseguido un churro que no vale absolutamente para nada esto para ponérselo a un niño de 10 o 12 años para cuando va al colegio que huela medianamente bien y ya está pero para una persona adulta esto yo no se lo recomiendo a nadie a nadie así que nada vosotros probadlo si os encanta, compradlo pero si no, que es lo más fácil que puede ocurrir que no os guste no merece la pena comprarlo si no lo tenéis en vuestra colección no pasa absolutamente nada Zara Rich Leather no lo compres y vamos con la siguiente fragancia que no os recomiendo vamos, ni hartos de vino Unforgivable de St. John amigos esto esto no hay por dónde cogerlo tampoco esto parece que está hecho con restos de otras fragancias es un clon bueno, no un clon es una inspiración en Milésima Imperial de Creed Milésima Imperial de Creed es una fragancia que es un poquito elegante que no está bien definida es decir, no se sabe si es masculina o femenina en mi opinión es más para una mujer que para un hombre es así yo la veo muy femenina la fragancia sobre todo en el secado la original estoy diciendo y a esta le ocurre exactamente lo mismo una fragancia que tiene cítricos tiene flores tiene especias y tiene unas maderitas muy suaves al final pero la mezcla de notas en mi opinión está súper mal hecho o sea, esto sale de una forma confusa totalmente en el momento que lo esprayas notas una mezcla ahí medio rara de notas que bueno, yo no disfruto para nada este perfume las veces que me lo he puesto que han sido muy poquitas como veis la botella está entera prácticamente solo he gastado 5 mililitros y no os la recomiendo amigos si no la tenéis en la colección vais a ganar con el dinero que vale esto os podéis comprar otra fragancia que le da un millón de vueltas así que nada no la compréis amigos Unforgivable de Saint John que cosa más mala y vamos a por la siguiente fragancia que no recomiendo que no, es que no la soporto no, no no la disfruto amigos es así y es Halloween Men X de Jesús del Pozo madre mía Jesús yo no sé en qué estarías pensando hijo mío cuando hiciste esto que no hay cómo calificarlo es que incalificable de verdad esto huele a café a whisky a cuero y a incienso básicamente tiene más notas pero las notas principales son esas el café que tiene aquí es un café sintético un café que huele mal no huele a café aquí no detectas al café por ningún sitio tienes que tener mucha imaginación para oler el café que hay aquí es un café como digo sintético que se siente plasticoso de mala calidad igual que el resto de las notas que hay en esta en esta fragancia no os la recomiendo en absoluto es una fragancia que en teoría es para salir por la noche pero si esto te lo pones para salir por la noche no vas a recibir ningún cumplido ni un buen comentario nadie te va a decir madre mía que bien hueles nadie te lo va a decir estoy segurísimo y si os lo han dicho es porque estaban muy borrachos es decir han bebido más de la cuenta y todos los perfumes les huelen bien de verdad pero estando sin beber estando como estoy yo ahora recién levantadito por la mañana tú hueles esto y esto huele a plástico quemado es una cosa malísima de verdad no os la recomiendo no la compréis Halloween Man X que cosa más rara y más mala de verdad y vamos señores ahora con mi número uno es la fragancia que menos soporto de toda mi colección en serio o sea es algo que no tolero esto yo lo huelo y salgo corriendo de verdad Montblanc Individuel esto no tengo palabras para describirlo tiene chocolate tiene flores tiene especias tiene cítricos esto está hecho con todas las esencias que sobran de hacer otros perfumes para no tirarlas a la basura han hecho esto de verdad imaginaos que están en un laboratorio tienen 30 o 40 botellitas allí de esencias que no saben en qué perfumes utilizar pues se les ocurrió hacer esto vamos a hacer un perfume con todos los restos para no tirarlos y salió esto de verdad no hay por dónde cogerlo esto es una mezcla de notas súper rara pero súper rara esto sale todo de golpe no sale definido el perfume es decir no se puede separar las notas de salida las de corazón y las del fondo no tiene ningún desarrollo en la piel una fragancia lineal que salen todas las notas de golpe cuando lo esprayas es una fragancia malísima malísima no hay ni una sola persona que haya olido este perfume y que me haya dicho que le encanta ninguna ninguna esa es mi experiencia al menos vuelvo a repetir lo que he dicho al principio si os encanta esta fragancia o cualquiera de las que he nombrado yo en este vídeo lo respeto muchísimo pero a mí esto ni me gusta para usarlo yo ni para recomendárselo a nadie acordaros Montblanc Individual esto esto que es bueno amigos y ahora para finalizar el vídeo voy a hacer una mención especial de una fragancia que no me la puedo dejar en este vídeo es que tengo que sacarla preciso porque es una fragancia que puede conmigo o sea me supera en el momento que yo esprayo esto me vuelvo loco pero de mal gusto o sea de que no me gusta de acuerdo que no la disfruto en absoluto y es Montal Black Oud uff es que me deja sin palabras me pongo hasta nervioso esto es la típica mezcla de rosas y Oud rosas que huelen a señora mayor a señora jubilada de esta que se va a la sala de fiestas a bailar pasodobles esto huele muy mal de verdad es una fragancia que en teoría es para vestir bien una fragancia que la venden como algo super elegante te vistes bien te pones esto y eres un triunfador si te vistes bien y te pones esto primero huele a señora jubilada y segundo es un aroma que no vas a disfrutar en absoluto huele muchísimo a rosas pero muchísimo a no ser que os encante el aroma de rosas en un hombre yo desde luego si voy por la calle y huelo un hombre que huele a rositas y a florecillas a mi como mínimo me parece raro lo respeto toda esta moda tan grande que hay de los perfumes unisex y de que todos los perfumes son unisex y que los hombres nos podemos poner perfumes de mujer a mi todo esto me parecen gilipolleces de verdad es lo que pienso y es lo que digo porque soy así de sincero yo no os voy a mentir no os recomiendo que compréis este perfume huele raro huele antiguo huele a señora mayor no lo compréis amigos Montal Blackwood que desastre de perfume no se puede decir de otra manera bien amigos pues espero que hayáis tomado buena nota de estos perfumes que yo no os recomiendo insisto vuelvo a repetir si alguno de estos perfumes es alguno de vuestros favoritos que vosotros lo disfrutáis enormemente que os volvéis locos cuando los oléis alguno de ellos lo respeto cuidado eso ante todo respeto los gustos de todo el mundo pero yo simplemente lo que he hecho en este vídeo ha sido dar mi opinión lo que yo siento lo que a mi me transmiten estos perfumes en el momento que los huelo no me gustan en absoluto ninguno de estos 5 más la mención especial que he hecho de Montal Blackwood no me gustan en absoluto no los disfruto no tienen gracia no tienen chispa no son perfumes alegres divertidos que yo disfrute en mi día a día o incluso en ocasiones especiales no los disfruto nunca así que nada como digo tomad buena nota que si no los tenéis en vuestra colección no pasa absolutamente nada si os ha gustado el vídeo y es la primera vez que visitáis este canal os invito a que os suscribáis como siempre que me deis un like y que le deis a la campanita para estar informado de todos los vídeos que voy subiendo yo al canal y bueno si queréis dejarme algún comentario acerca de estos perfumes queréis decirme vuestra opinión si os gustan a vosotros si no os gustan como a mí todo lo que queráis decirme me lo dejáis por aquí abajo en los comentarios si queréis muestras de los perfumes que he nombrado o alguno de mi colección también en los comentarios os voy a dejar la forma que tenéis de hacerlo mi email para que os pongáis en contacto conmigo y nada más amigos me despido ya de vosotros hasta el próximo vídeo gracias por estar ahí hasta luego conmigo Gracias por ver el video